Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Fíjense que desde hace unos meses en el canal de YouTube y algunas redes sociales que yo manejo me han estado preguntando qué equipos utilizo. Entonces voy a hacer algunos videos de algunos equipos que utilizo y también voy a hacer un unboxing. Me preguntaron sobre qué micrófonos utilizo. Realmente hasta esta fecha he utilizado micrófonos que vienen ya en los dispositivos en el caso de la cámara Sony que utilizo o mi móvil que es un Samsung Note 8 o el audio pues del equipo que utilizo para editar. Sin embargo a mí me recomendaron hace poco que compraron un micrófono que tuviera un rango no tan caro y que fuera bueno para comenzar a hacer grabaciones más profesionales. Entonces me hice de este micrófono Elegant que le borraron ahí para que diga Elegant y voy a hacer con ustedes mi primer unboxing. Por cierto antes de todo quiero aclarar que todo lo que pido como estoy en un país que es El Salvador que si tú pides directamente las cosas por internet, por Amazon no siempre te llegan. Yo siempre prefiero elegir o comprar cosas con alguna oficina o alguna compañía de equipos electrónicos computacionales que ya tengan experiencia en esto. Obviamente yo ganan un poco extra por hacerlo pero es más confiable para mí En el caso específico de estos productos que estoy trayendo o que yo utilizo yo utilizo el servicio de la gente de Vigiri con B B grande como decimos en El Salvador aquí voy a poner el enlace vigiri.com.sb creo que son una oficina aquí en El Salvador que trabajan para Centroamérica también creo yo que es confiable ya pedí tres cosas y todas me vienen a tiempo bueno entonces vamos a abrirlo este dice que en las especificaciones trabaja con 5 voltios trabaja con 70 miliamperios la distribución del sonido es menos o igual al 1% y hoy están haciendo justo lo que estoy haciendo esto lo están haciendo pero bueno el micrófono tiene una sensibilidad de menos 40 a 3 decibeles los hertz son de 60 hertz a 18 kilohertz y funciona en Windows desde el 7 hasta el 10 y para Apple color negro y dice se conecta Plum & Play fácil trae Full Metal Body Shell o sea que es metálico tiene botón de encendido apagado viene en negro y plateado tiene micrófono unidireccional tiene un limpiador de voces alrededor es anti-air noise o sea el famoso que se escucha el sonido y trae 1.8 metros de largo ok vamos a abrir vamos a ver cómo sale este primer unboxing vamos a ver viene viene bien protegido espero que no se me venga todo de un solo esto es en vivo señores no lo he visto nunca en mi vida así que ok aquí está viene bien tapadito lo primero que trae es una feliz dice sí estoy feliz acabo de comprar algo de el gigante la marca es el gigante pero la borran intencionalmente dice elegant feliz son puros QR codes supongo que para cosas en facebook síguenos amazon compras el ruido es de los vecinos sorry tiene su manual de uso ah viene colores viene colores y todo y vamos a ver ok lo voy a poner acá viene primeramente este palito que no sé para qué es ya vamos a ver eso es un realmente es como un ganchito ok lo voy a dejar aquí para mientras para ver qué es trae su trípode trípode porque tiene tres patas qué interesante este trípode trae ahí para enroscar ya lo vamos armando junto con ustedes una cosa muy importante trae su protección de las chispitas de saliva esas que se han puesto tan de moda hoy en 2020 ¿verdad? tiene acá viene viene aquí para poner aquí el micrófono esto es lo que seguramente va con el trípode bien se nota y todo metálico como dice los precios casi nunca se los voy a dar en los unboxing sino que rangos porque depende la época que estén viendo este video pero al menos en esta época que yo lo compré anda en un rango de entre 50 y 60 dólares si se mira bien bien ya lo terminé de armar como pueden ver ya está listo ahora lo voy a conectar vamos a ver qué tan real plug and play es lo voy a conectar a este computador que tengo aquí en la mano pero un par de segundos a ver qué tanto tarda se está configurando K38 dice ok y voy a hacer en vivo una prueba en mi canal no directamente en mi facebook la voy a hacer le voy a dar transmitir a ver si funciona dice agarra un título no sé no no quiero agarra un título transmitir ahí va miren que tengo el micrófono acá lo estoy probando dice que estoy en vivo vamos a ver acá estoy con el video en youtube la prueba de este unboxing y aquí estoy en vivo vamos a ver ya está grabando excelente supongo que para este video en youtube voy a poner un pedazo del video que estoy haciendo en facebook que es donde estoy ocupando este micrófono para los amigos que me están viendo en youtube saludos a todos y todas estoy haciendo un video en youtube en esa cámara para la cámara hd probando este nuevo micrófono en el cual hice un unboxing de el elegant elegant a ver lo voy a decir otra vez elegant micrófono este micrófono me pidieron que hiciera un unboxing de los equipos que estoy utilizando y entonces pues estoy probando obviamente en youtube ahorita estoy escuchando la señal y la fidelidad del hd pero aquí en facebook vamos a probar pues que tan bueno es este aparatoso micrófono como veo estoy ocupando la parte frontal pero como dice que es multidireccional vamos a hacer la prueba hola 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 y por cierto mis vecinos están hablando ahorita así que si no se escuchan las voces de mis vecinos y de los demás los perros que están ladrando significa que lo que borra el sonido ambiente si funciona en este micrófono gracias a las personas que están viendo en facebook este video como les digo este video va a salir en hd en youtube en el canal del video del salvador g y pues yo creo que es un buen producto este no pasa de 60 dólares recuerden yo lo adquirí por medio de esta empresa de tecnología que te trae cosas de internet que se llama vigiri.com.sb repito vigiri.com.sb y es la tercera cosa que voy trayendo con ellos y creo que me funciona bueno les estoy mostrando en la cámara como se escucha el audio de un video de streaming con el micrófono como ven se escucha bastante claro sin ruido sin ruido estoy muy satisfecho con el micrófono este el elegant que mande a traer a través de vigiri.com.sb estoy muy satisfecho por como se escucha dos años antes no era así y y y y y y y y